Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un análisis, os traigo un HTE de estos que tanto os gustaban, en los cuales vamos a analizar a un nuevo personaje. Hoy le va a tocar el turno a Merlin, personaje que va a acompañar a este nuevo banner, junto con Elizabeth Hawk, o Eli Hawk, como la queráis llamar, Elizabeth con Hawk, la cual sí comparte skins con las anteriores Eli Hawk, en particular debería compartir al menos con la Eli Hawk azul, Eli Hawk azul SSR, que ya sabéis que el otro día pues tuve la pequeña duda de deciros, vale, sé que la Merlin es un personaje nuevo, pero creo que la Eli Hawk no, bueno, por lo menos a mí no me sonaba lo que vendría a ser la Ultimate. No sé si tengo por aquí a Eli Hawk, ya sabéis que esta cuenta la he jugado más bien poco, pero me gustaría comprobarlo por mí mismo, que debería ser exactamente la misma Ultimate. Aquí la tenemos, vamos a ver si la Ultimate es la misma, y correcto, es exactamente el mismo arte Ultimate, mientras que los de la Selly Hawk SR eran Ultimate distinta. Así que sin más, sí que vamos a tener skins para esta Elizabeth, las skins que ya tuviésemos de la Selly Hawk anteriores, y obviamente se agradece. Aparte, pues obviamente también tendremos la skin del propio personaje como tal, la cual no va a tener skins extra, porque ya contaba con las anteriores, al igual que, bueno, perdón, al igual no, totalmente lo contrario. Todo lo contrario que Merlin, que sí que tiene esas dos nuevas skins de pago, las cuales ya están disponibles en la tienda. Como siempre, esto os lo voy a recordar, estas skins se tienen que comprar, es decir, si no las compras ahora con dinero real, aparecerán más adelante por gemitas. No hay ninguna forma de farmearlas, no hay ninguna forma de nada, o sea, literalmente nada. Si las quieres, las vas a tener que comprar. De hecho, yo quería revisar, no era aquí. Era aquí, correcto. Vamos a ver las skins in game, a ver qué tal están, porque ya os dije el otro día que esta de aquí me llamaba muchísimo la atención, una del palo más oriental, muy, pero que muy, pero que muy bonita, bastante chula, que insisto, no funciona para las anteriores Merlin, como está diciendo por aquí, funciona únicamente para esta nueva, y aparte esta de por aquí, que también es otra preciosidad. Sinceramente, Merlin tiene un diseño increíble y obviamente, vamos, le compro todo lo que ella me pida. Así que, maravilloso. Por defecto también la skin es preciosa, obviamente, pues bueno, está en traje de baño y es una auténtica preciosidad, así que, pues bueno, tampoco hace falta comprarle ningún tipo de skin extra, aparte de que la de Elizabeth, pues también es una completa preciosidad. Pero bueno, vamos a hablar de este nuevo personaje, de esta nueva Merlin, porque sinceramente ha sorprendido a muchísima gente. He estado hablando, bueno, he estado hablando, realmente no he estado hablando, pero he estado recopilando opiniones de la gente que está hablando sobre este personaje, porque llama muchísimo la atención, y es que, bueno, al fin y al cabo, todos los personajes que salen en la versión JP van a salir en la versión global, y son, pues eso, susceptibles de cambiar el meta actual. El meta actual se basa en el nuevo BAN, se basa en algún Scanner The One, y se basa en algún equipo de demonios. Ya sabéis que los metas, pues están muy establecidos, hay 4 o 5, yo diría que, yo diría más bien que 3 o 4 equipos, en el mejor de los casos, en los cuales, pues la pieza angular de cada equipo es una en particular. Y en este caso, tenemos un personaje que la verdad me ha sorprendido, para no ser un personaje festival, para no ser un personaje que forme parte de una celebración tocha, más allá de una celebración de verano, pues la verdad es que me ha sorprendido porque tiene características muy interesantes, o unas habilidades que son realmente chulas, y al fin y al cabo, pues bueno, una pasiva que realmente puede llegar a ver metagame. Así que sin más, vamos a ver las características del mismo, vamos a ver las características de Merlin, para ello vamos a venirnos por aquí y vamos a leer qué es lo que hacen todas sus habilidades. Habilidad principal es una habilidad que aplica daño de inundación tal y como hace Scanner The One, ya sabéis, un 0,8% de daño extra en función de cada 1% de vida restante que tengamos. Así que cuanta más vida tengamos, no significa que vayamos a aumentar el daño, pero sí significa que vamos a tener más tiempo, más vida, con lo cual esta habilidad va a hacer más daño. Es single target, no podemos ver la animación, cosa que me pone bastante triste, porque parece ser que, como estamos viendo en la propia ilustración, va a tener que ver con fuegos artificiales, y también la otra, la verdad es que me gustaría verla, pero por desgracia no la vamos a poder ver, porque no contamos con el personaje. Así que sin más, 200 de daño de inundación, 300 de daño de inundación por aquí, y 500 de daño de inundación por aquí, que están bastante interesantes, bastante frescos. Sinceramente, no recuerdo cuánto daño de inundación hacía Scanner, pero al fin y al cabo, un buen daño que va a poder hacer esta Merlin. Obviamente las estadísticas base no serán tan altas, pero también está muy interesante. Por cierto, atributo speed, también interesante, y tenerlo en cuenta, porque obviamente el meta reinante a día de hoy es rojo, así que que salgan personajes azules fuerte, pues va a ser la orden del día, por norma general. Obviamente Scanner the One sigue reinando, pero que sigan acompañando otros tipos de personajes azules también se agradece. Por otro lado, tendríamos aquí la habilidad secundaria, que es nada más y nada menos que la habilidad de Gowther. Ya está, no hay mucho más lío. La habilidad de Gowther verde, la que deja el disolver, y que va a ir quitando orbes de movimiento definitivo. A mí este tipo de habilidades me cunde, que las tengan los personajes, porque así, pues bueno, se ve un meta un poquito más controlero, que es lo que yo siempre he echado en falta en el PvP de este juego. Pero por norma general, los one shots siguen estando a la orden del día, así que tampoco me espero la gran cosa, si me permitís, bueno, dar mi opinión, vaya. Una habilidad en la cual parece ser que lanzará un castillo de arena, no lo tengo del todo claro, y obviamente, pues bueno, tendría sentido, teniendo en cuenta que estamos en un lore veraniego, ¿no? Finalmente, la ultimate, en este caso, cuando la tiremos a nivel 1, tendría esta cantidad de daño, sería 400% de daño, no sin antes reducir las estadísticas de vida, bueno, las estadísticas relacionadas con la vida de todos los enemigos, en un 30% durante dos turnos, cosa que la vamos a aprovechar un montón, y que precisamente está muy orientado, a mi forma de ver, a counterar al ban del purgatorio. Una carta que obviamente se bufa muchísimo la vida, y si le bajamos un 20% de vida, perdón, un 30% de vida al ban del purgatorio, pues la verdad es que se va a notar bastante, le bajamos la vida, el robo de vida, la recuperación y la regeneración, cosa que, insisto, va a venir muy, pero que muy bien. Aparte de un 400% de daño, en el caso de que la tengamos 6 de 6, haría un 600% de daño, y no tiene ningún tipo de efecto extra, aparentemente no, no tiene ningún tipo de efecto extra, y esto lo digo porque ya sabéis que la ultimate de ban purgatorio 6 de 6, sí que tiene un efecto extra, que sería la de tener ruptura o algo así, de ignorar la defensa. Insisto, atributo speed, y vamos a ver la pasiva, que es sinceramente una de las cosas más interesantes del personaje. Si este personaje utiliza dos habilidades en el turno de los aliados, es decir, en tu turno, todos los enemigos tendrán el ataque sellado durante un turno, es decir, no van a poder utilizar habilidades de ataque, esto se va a poder aprovechar muchísimo, contra insisto, esos ban, esos escanor, que al fin y al cabo son tan pero tan molestos. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente a lo mejor nos puede interesar tirar las cartas de otros personajes, pero oye, simplemente por tirar cartas de este personaje, que de por sí son bastante decentes, aplicar ese disolver, pegar con inundación, aplicar ese efecto, yo creo que es bastante interesante. Pero no contentos con esto, cuando utilizamos tres habilidades de este personaje, lo que vamos a hacer va a ser prevenir que los orbes de ultimate de los enemigos aumenten durante dos turnos, una auténtica maravilla. Obviamente, dependemos demasiado del RNG, y sí que es cierto que si no robamos cartas después de tirar las cartas de este personaje, su pasiva queda totalmente inútil. Pero en el caso de que sigamos robando, en el caso de que sigamos teniendo algo de suerte con los robos, las cartas de este personaje van a molestar muchísimo más de lo que aparentemente molestarían por defecto, que es simplemente haciendo daño y aplicando el disolver, y es que van a permitir que no apliquen esos orbes de movimiento definitivo, que no consigan orbes de movimiento definitivo, y aparte, también que no puedan atacar. Lo que no tengo claro, lo que no he podido comprobar, ya sabéis que yo los personajes aquí, pues bueno, no los tengo, lo que no tengo claro, y me gustaría que alguien lo dejase en los comentarios, es si al aplicar el efecto de atacar tres veces, también aplicamos el de dos. Yo imagino que sí, porque entiendo que la pasiva se activará en el momento en el que nosotros hagamos el segundo ataque, y también se activará después, cuando hagamos el tercer ataque. Entonces, tirando tres cartas de este mismo personaje en un mismo turno, vamos a sellar los ataques del rival para el próximo, y aparte, evitar que cojan orbes de movimiento definitivo, lo cual es una auténtica maravilla, porque van a tener que mover cartas, porque no las van a poder tirar, y tampoco van a conseguir orbes de movimiento definitivo, porque no, porque lo van a tener sellado, lo cual es una auténtica, de verdad, una auténtica maravilla. Vamos a tirarle el multi de respeto por los loles, así de paso, incluso si nos sale, podríamos llegar a comprobarlo, pero al igual que os dije en el otro día, que si había apoyo, suponearía y haría el análisis, he visto relativo apoyo en el vídeo, cosa que os agradezco un montón, pero no os voy a mentir, tampoco una maravilla, con lo cual tampoco me voy a gastar una auténtica barbaridad de gemas en este banner. ¿Por qué? Porque no merece la pena. Es un banner mediocre, por mucho que tenga una carta buena, y yo creo que no merece la pena tirar por aquí. Así que sin más, hasta aquí el análisis de esta Merlin, que sinceramente me ha sorprendido muchísimo, para ser un personaje en cuestión no festival, y también haremos el análisis de la Elizabeth, que a pesar de que no es posiblemente no tan interesante, pues también me ha gustado, así que lo iremos viendo. Nada más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, no dudes en darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de 7 The The Sims Grand Cross, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.